¿Qué es la sede de Mendoza? Y descubriendo, no mágicamente, con la realidad es que el ciudadano común se siente olvidado de las viejas estructuras de los viejos partidos políticos. Y nosotros creemos que esta forma que tenemos de comunicar cuál es nuestra propuesta, en la calle, cara a cara, sintiendo... Hoy don Rolando dice, me la sacaron por un lado, me la saca este y la paga don Rolando, me dice. Don Rolando es una persona humilde, de trabajo, que está sintiendo el rigor de la factura de gas, de la factura de electricidad, del agua y del saneamiento. El hombre cuando va a comprar la mercadería para todo el mes, antes hacía un pedido, ahora va a comprar un huevo porque no le alcanza la plata. Entonces, la vieja política con sus funcionarios, funcionarios afines a un grupito muy chiquitito, disfrazados de empresarios, se apoderaron del gas, de la luz, del agua, del saneamiento. Y hoy a la familia le está ingresando no con una pistola, sino con una factura de gas, de luz, de agua. Y eso no es un tema menor. Y ni Dios permita que una persona caiga en desgracia y tenga que ir a comprar medicamentos a una farmacia. Hoy a la mañana disfrutamos de recorrer las calles del centro de San Rafael, nos parábamos en una esquina, hacíamos nuestra propuesta viva voz. Y las personas se acercaban, porque hay que dejar de considerar, yo cuando escucho eso de que hablan de la gente, las personas se acercaban a conversar, a expresar su bronca. Hubo dos o tres que me expresaron, pero vos, ¿quién sos, melenudo? Vení y conversé, amigo. Que este melenudo es hombre serio, que está peleando por defender tu bolsillo. Venimos a enfrentar una candidatura donde queremos que se reactive todo el área económica, el área económica de todos los distritos que están tan caídos. La política económica que tenemos hoy enterró al agro. Entonces venimos y nos estamos informando por cada distrito qué está pasando. Queremos que el agro resurja, junto con todo lo que corresponde, comercio, industria, turismo. Lo que más me preocupa es la falta de agua, la falta de cultivo. El agro está muy caído. Debemos recuperar ese eslabón de la cadena que sostiene a todos los demás. Entonces, para ello nosotros, como protectora y yo como intendente, voy a estar cerca de ello. Viendo todas las cosas que están faltando para poder que esta economía agraria sea abierta a todo Mendoza, al país y al mundo.